hoy es 11 de septiembre mi país día del maestro así que felicito a todos los maestros y a todos los maestros del mundo en general obviamente así que el día de hoy vamos a hablar de uno de los más grandes maestros que tuvo la humanidad uno de los más grandes didactas me refiero claro está a juan amos comenio el precursor de la educación tal cual hoy la entendemos y de las formas didácticas de enseñar para ponernos un poco en contexto y en lugar comenio nace en 1592 y nos deja en 1670 es decir vivió durante el siglo 17 donde publicó su obra la más representativa de ellas didáctica magna es un monje protestante del siglo 17 en cuyas teorías ya está la anticipación el germen o en noche todos los postulados siguientes de los posteriores siglos respecto de la educación y de la didáctica fue por así decirse un gran genio un adelantado a su época o un anticipador de todo lo que vendría comenio profesaba el ideal pan sófico para hacer un poco de etimología muy sencillo pan como todos ustedes saben significa todo y sofos sabiduría básicamente vendría a hacer algo así como el ideal de enseñar todo a todos lo cual parece un poco utópico pero si lo ponemos en contexto qué significa todo y qué significa todos entonces tiene mucho más sentido qué significaría todo no enseñar toda la ciencia el conocimiento y el saber sino los rudimentos las bases más elementales según la cual podríamos construir encima y entender evidentemente la ciencia la técnica las artes y las lenguas no únicamente los saberes antiguos filosóficos y teológicos también las modernas ciencias también la apreciación del arte y varias lenguas no únicamente el latín decía una profesora en mi infancia que la educación debe permitirte comprender e interpretar el mundo leer el diario evidentemente haciendo alusión a este ideal pan sófico comeniano y lo más radical y revolucionario en su teoría es el todos no diferencial recordemos que estamos en el medio de botardío ya saliendo de la edad media y precisamente la educación era muy distinguida es decir se enseñaba a nobles y a la incipiente a la incipiente burguesía pero no hacía al pueblo llano a la plebe comenio creía que debía instruirse igualmente al noble y al siervo al rey y al súbdito es el primer ideal de universalización y generalización de la educación para todos por igual incluso podría decirse de la igualdad de género entre hombres y mujeres la educación debía ser para comenio graduada es decir en de edad y dificultad lo más usual era un tutor con un único alumno que por lo general empezaba leyendo a marco aurelio la odisea o la ilíada la o la neida y obviamente no se graduaba en absoluto la dificultad ni mucho menos la edad cuando había un grupo de alumnos se los ponía a todos en una clase única aprendiendo todos a la vez comenio propone una graduación es decir ya un sistema o una metodicidad en la educación niños de la misma edad con niños de la misma edad incluso algunos ven aquí un adelantamiento de actuales teorías modernas sobre la psicología del aprendizaje que postula que precisamente más se aprende en la colaboración y la negociación de sentidos y significados que a través de precisamente la imposición que realiza verticalmente del contenido del docente hacia los alumnos más aprenden entre ellos que de nosotros y evidentemente graduada en dificultad o programática podríamos decir con palabras hoy en día de los saberes más generales y simples la lectoescritura y demás a los saberes más complejos específicos y avanzados así es como se procede en el desarrollo de la enseñanza por lo menos en la actualidad esta misma idea de sistematicidad y metodicidad estaba en la administración de los tiempos y de los horarios así como habíamos aclarado que existía una clase única donde se empezaba con una dificultad bastante grande y acreciente también los horarios eran extensivos y no diferenciados convenio propone por primera vez que haya un método que se empiece con determinadas materias que se vaya hacia otras se haiga un tiempo de comida de esparcimiento del cultivo también de la tierra un montón de otras cuestiones distintas que no tienen que ver con el saber y vuelta de de nuevo a los saberes evidentemente esta organización o esquematización del tiempo tiene que ver con los actuales sistemas educativos y cómo han implementado las ideas postuladas en la didáctica magna todo esto sería muy costoso imagínense en un mundo donde sólo se enseñaba a unos pocos donde eran contados por miles los que sabían leer escribir en toda europa podría decirse que la única forma de llevar a cabo el ideal panzófico enseñar a todos todo sería mediante la educación pública estatal es decir costeada por el estado se imaginarán que nobles o burgueses o la gente más distinguida y evidentemente beneficiada de este sistema no creían esto conveniente por lo cual convenio da argumentos para que si entiendan que es beneficioso para el bien común de hecho incluso la palabra bien común es anacrónica era el bien del príncipe y el bien del reino convenio explica que para el bien del príncipe y el bien del reino educar a la plebe a los desfavorecidos a los huérfanos es mucho más beneficioso que no educarlos consideren por ejemplo que van a ser de mayor provecho van a ser mejores sus súbditos y evidentemente no van a dedicarse a la mala vida por así decirse convenio también entendió evidentemente que la educación debía ser didáctica debía captar la atención del niño llegar a capturarle motivarle por el aprendizaje y precisamente postula en su libro posterior orbis sensual en pictus habitualmente conocido como orbis pictus que todo se podía enseñar a través de imágenes y que de esa forma era mucho más práctico y sencillo llevar a cabo un aprendizaje o un conocimiento de materias tan vastas y generales finalmente para no para no perder el contexto de la obra de convenio por qué creía él que debía educarse por qué debía enseñarse todo a todos o las bases o los fundamentos detrás de este ideal panzófico evidentemente convenio era protestante no nos vamos a engañar hoy que fuese laico él creía que la educación era una preparación para la vida eterna o que esta vida era la preparación para la otra vida como la mayoría de las personas de su época que hoy ser un buen súbdito un súbdito moral ético de provecho significaba ser un buen cristiano y ser un buen cristiano evidentemente significaba la salvación o la vida eterna convenio menciona la metáfora de la semilla la semilla es plantada no para que se desarrolle como el ámbito natural en la tierra sino para que crezca y se eleve a los cielos del mismo modo esta vida y la preparación que tengamos en la misma es una preparación para la otra para decirlo en términos más laicos y actuales del siglo 19 del siglo 21 en el que estamos podríamos decir que como dice el dicho aprende como si fueras a vivir para siempre hasta aquí nuestro brevísimo curioso y caótico repaso por este gran precursor de la educación y de la didáctica el cual seguro la mayoría de ustedes si están estudiando educación lo verán en más profundidad y a los que no también les recomiendo leer didáctica magna es maravilloso ver como una mente puede adelantarse cinco siglos a su época simplemente con pensar